puede producirse. Y de ámbito nacional, hoy hemos conocido la detención del que fuera mano derecha de José Luis Ábalos, Coldo García, por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas. Quería saber si teme usted que esto pueda acabar salpicando al que fue su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, si esto tuvo algo que ver con su destitución en 2021, si esto tuvo algo que ver con la destitución de José Luis Ábalos en 2021 y si cree que José Luis Ábalos debería dejar su escaño por responsabilidad política. Muchas gracias, Paula, y disculpa que te haya obligado a repetir algunas de las preguntas, pero es una cuestión. Y respecto a la segunda de las preguntas, fíjese, yo creo que desde el principio, desde el año 2018, este Gobierno siempre ha colaborado con la justicia. Siempre ha colaborado con la justicia y, por tanto, máxima colaboración con la justicia, máxima transparencia, faltaría más y me permitirá hacer una reflexión. Desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y, como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España. Y desde luego, en fin, que si yo sabía no dejaba de saber, en fin, no dejan de ser escuchado por parte de la oposición maledicencias. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar que el señor Feijó se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Me gustaría insistir en preguntarle si la destitución del señor Avalos como ministro hace dos años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso judicial. Eso significaría que yo lo sé y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Vamos, yo creo que había respondido claramente al anterior. Si me permite una tercera pregunta en clave nacional sobre la ley de amnistía, dado que se ha establecido la prórroga hasta el 7 de marzo, me gustaría saber si esa es una fecha límite, un deadline para la negociación con Junts, para que la ley salga adelante y en caso contrario, en caso de que la ley no saliera adelante en ese plazo que podría ocurrir, ¿cuál sería el futuro de la legislatura? Gracias. Sí, muchas gracias y disculpe que le haya interrumpido la pregunta, pero pensaba que había respondido ya. Desde luego la primera de sus cuestiones es que no.